Oye, hermano, ¿cómo trajiste eso, Inés, aquí al garaje? Sí, sí, estaba en el... ¿Qué pasó, Morita? Yo estoy en el garaje, ¿tú dónde estás? Estoy en el garaje, te estoy viendo, por eso te estoy diciendo, ¿cómo trajiste eso aquí al garaje? Nada, porque voy a hacerle mecánica, Morita, tú ves que aquí está, tenemos las herramientas de papá, pues voy a hacerle mecánica. Mira, Ale, mira dónde estoy yo, ¡soy el rey del mundo! Bueno, la rey... Morita, sinceramente... ¡Oh, ya te vi yo! Morita, ¿tú qué haces allá arriba? Soy la reina del mundo, voy a dominar este mundo y por eso estoy aquí arriba. ¿Qué te parece? ¡Oye! ¡Oye! ¡Haz silencio y bájate de allá! Oye, eso me hace recordar un video de un tal Bebé Timo. ¡Bebé Timo! ¿Qué será de la vida de Bebé Timo? No sé qué será de él, un día apareció y el otro día se murió, yo creo que se murió. ¡Ay, ¿qué es ese? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay, ve! ¡Morita! ¡Morita! ¡Que no comencemos a hacer una de probabilidad que aparezca! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué es Timo! Chicos, pidan su deseo porque Timo apareció una vez en la quinienta. ¡Así es! ¡Deseos aparecer mañana! ¡Oye, oye, oye, oye! Ese deseo se fue un poco al chorizo. ¡Ah, eso como que no, no! ¡Oiga! ¡Oye, oye, que pase! ¿Saben qué? También es hora. ¡Es hora de un reto de likes! ¿Cuántos likes para el día de hoy, chicos? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¡16! ¡Ok! ¡186 likes para el día de hoy, chicos! ¡Sí! Y la palabra del día de hoy es... ¡Agua! Así que si escriben, ¡agua! Les daré corazoncito. ¡Baila, baila, baila! ¡Oye, papá! ¿Tú puedes subir acá arriba? ¿Dónde estoy yo? ¡A ver! Ya apareció en el video. No creo que pueda ser más. ¡Ay, intenta subir acá arriba! ¡Yo contigo! O sea, como con tener tu presencia suficiente. ¡Ya sé, ya sé! ¡Me sube! ¡No lo puedo! ¡Me cuesta mucho! ¡Me estoy comiendo todo! Oye, ¿por qué estás tirando unos clavos, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Porque tengo la clavadora. Mira, te voy a clavar, Timo. ¡Oye, oye, oye! ¡Ale! ¡Mataste a nuestro papá! ¡Ale, ¿qué hiciste? Bueno, igualmente nunca estaba. Así que... Bueno, es cierto. ¡Vámonos! Sí, es cierto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No pasa nada! ¡Oye, Ale! ¿Y ahora que no tenemos papá? ¿Y ahora que no tenemos papá? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No! ¡¿Qué?! ¡Pero si estaba acá! ¿Qué? 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 Ale, de verdad lo mataste. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Es un delincuente! Ale, Ale, de verdad lo mataste, Ale. ¡Ay, no! ¡Mira, mira! ¡No voy a dejar evidencias! ¡Papá, suéltalo! ¡Escapemos! ¡Dame tu cuerpo, papá! ¡Yo lo escondo! ¡Dame tu cuerpo! ¡Fuéltalo, suéltalo! ¡Agárralo, todo tuyo! Ahí está, esa. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, Ale! ¡Dámelo, Ale! ¡Dámelo, dámelo! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡No puedo agarrarlo! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ale, ahorita, dame lo que vamos. Yo tengo un lugar mucho mejor para eso, Morita. ¿Dónde, dónde? ¡Dámelo, dámelo! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡Ante, qué pasa con tus turbias! ¡Lo que acabo de ver! ¡Lo que acabo de ver lo vi de verdad! ¡No sé qué viste! ¡No pasó nada aquí! ¡Un poquito, la verdad! ¡Todo fue un juego mental, papá! ¡Todo fue un juego mental! ¡Ah, ok, ok! Es que me pareció ver que un bebé de 3 centímetros se ha comido un cuerpo de 4 metros. Oye, Ale, tú mides 3 centímetros. ¿No sabía que me veas tampoco? ¡Es cierto! Yo me veo alrededor de una hormiga, ¿eh? Eso es el tamaño de una hormiga. Ya me di cuenta, mira, mira. Ale, mire, 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 mire lo que tengo para molestar a papá. Sígueme, sígueme, sígueme. ¿Con qué vamos a molestarlo, Morita? Oye, ¿por qué no podemos abrir la puerta? ¡Oye, papá, abre la puerta, Reino! ¡Papá, abre la puerta! ¡No van a poder salir en la hormiga jamás! ¡Aaah, abre la puerta, Reino! ¡Aaah, abre la puerta, Reino! ¡Muchas tengas! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Papá, no! ¡Nos estamos agraciando! ¡Me los cubro! ¡No te preocupes! ¡Cúbralo! ¡Y se agarró a los míos! ¡Y ya los voy a atacar! ¡Toma! ¡Atácalo! ¡No, Getis! ¡Getis! Morita, ¿pero qué puntería tan mala tienes? ¡Apúntale tú! ¡Apúntale tú! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahorita sí! ¡Dios, esta no tiene balas! ¡Ahora sí! ¡Papá, mírame a la cara un momento! ¡Te miro en la cara! ¡Tú has cometido cosas muy malas en esta vida! ¡Está pasando! ¡Ahora sí! ¡Ahí se ha quedado, papá! ¡Eso! ¡Es que no vuelva a despertar nunca más! Morita, ya no se va a volver a despertar, mírame ¡Acabaste con él! ¡No! ¡Ay! ¡Dios, Dios! ¡Ale, le disparé un carro y explotó! ¡Ale! ¡Ale! Morita, acabas de acabar con toda la familia peluche ¡Vente, Morita! ¡Somos la familia peluche! ¡Tú! ¡Oye! ¡Yo tengo una hormiga! ¡Una hormiga! ¡Tengo un amigo que dice morlacos! ¡Quiero diez morlacos, Morita! ¿Qué son morlacos? ¡Disculpa! ¡Dólares! ¿Por qué le dice morlacos a los dólares? ¡No sé! ¡Sinceramente no sé! ¡Ale! ¡Mira lo que tengo! ¡Oye, Morita! ¡Pero es que aquí está muy caluroso! ¡Yo como que quiero refrescarme! ¡Y quiero acabar con papá! ¡Dios! ¡Ya, ya! Oye, papá se va muy rápido, ¿no? Es que a ver, Morita A ti te ponen 60 clavos en el cuerpo ¿Tú aguantas? A ver Si yo tengo eso, tía Ale, quédate quietito Espérate A ver ¡Pues! ¡Ale! 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 Morita ¡Ale! 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 ¡No te mueres! ¡No me pueden hacer nada, Morita! ¿Qué estás? ¡Yo soy! ¡No está haciendo nada! ¡Está haciendo algo de frío! ¿Qué hizo? ¡Está haciendo mucho calor, hermana! ¡Yo digo que hay que refrescarnos el día de hoy! ¡Yo digo que también! ¡Pero lo último! ¡Mira! ¡Para ver si acabo contigo! ¡Ale! 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 ¡Literalmente estás yendo de eso! ¡Cómo de verdad! ¡No mueres! ¡No me pasa absolutamente nada, papá! ¡Ale! ¡Mira cómo estás! ¡Cómo nos mueres tú! ¡Yo soy una persona totalmente inevitable al dolor! ¡No, no! ¡Yo sí me muero! ¡Yo sí me muero! ¡Papá sí se muere! Creo que acabamos con papá otra vez, Ale ¡Morita! Bueno, dime El día de hoy está haciendo bastante calor Pero no quiero refrescarme la piscina Quiero que la piscina sea esta propia casa ¡Seguro! ¡Vamos a molestar de manera extrema, papá, entonces! ¡Sí! Pero, Morita, ya sabemos qué pasa cuando inundamos la casa Así que hay que tener una protección para que no nos pase eso Ok, vamos por ello, vamos por ello Creo que nos distrajimos mucho con los clavos Sí, Morita, yo por eso ya te estaba diciendo, Morita Mira ¡Vamos, vamos! Aquí hay dos protecciones, Morita Mira, 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 mira ¡Coro, coro, 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 coro Pero no me hiches la... ¡Ale! ¡Ah! Pero yo no estoy haciendo nada Aquí Chodizo estaba hablando Esa es mía Esa es mía ¡Listo! Entonces, luego guárdala, guárdala Guárdala, use el piso de la baja Bueno Yo ya me la puse porque acaso Se te va a caer, no te preocupes, papá Así es Entonces, como siguiente paso, vamos a cerrar esa puerta Ok, ciérrala Ah, ciérrala, ciérrala, ciérrala Yo voy acá No, tú No tengo que cerrarla ¿Cómo que no? Yo sí ¿Cómo que no? Bueno, ciérrala ¡Ale! ¡Listo! Como siguiente paso, abro las llaves de toda la casa Yo también, yo también Ok Esto va a salir mal, chicas No, esto no va a salir mal Esto va a salir muy bien ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora como último paso! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No! Oye, pero no pasa nada Ale, no se malogra el inodoro todavía Te lo sé, te cerré eso Ale Gracias por cerrarme No pasa nada, Ale, todavía, mira ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Y ahora qué? Tiene que romperse el inodoro, papá Para que esto se inunde hasta arriba Me estoy ahogando de verdad El juego no quiere Es que no se quiere romper el inodoro ¿Cómo rompemos el inodoro? Acuérdeme del inodoro que me estoy ahogando con papá No podemos, tú eres el que va a ayudar a que se rompa esto Ale Aguanta, aguanta Tengo los pulmones llenos de agua Ay, yo no sé cómo ayudarlo Papá, destroza el inodoro Agárrame Agárrame Papá, agárremos que nos ponemos Papá, abrí Agárame, por favor Papá, ayúdame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, qué pasó Un momento muy extremo, la verdad Ale, ¿cómo vamos a romper esto? ¿Me dices? No sé, morita Yo ya estoy tirando todo al agua que puedo, morita No sé qué vamos a hacer Oye, ¿y mi flotador? No sé Yo no tenía Papá, ¿tú está por ahí mi flotador? No, yo tengo solo el mío Mira ¿Qué mi flotador? Bueno, no pasa nada Morita, tené este, morita Ahí te lo puse Muchas gracias Mira Oye, pero ya no sé qué más hacer, chicos ¿Qué hacer? Eh, yo tampoco sé qué hacer, eh Espérense que estoy tratando de romper esto Ya Ya lo estoy logrando Ay, ay Voy, voy a abrir el agua del baño, creo Ya todo está abierto, Timu ¿Qué vamos a abrir, chicos? ¿El del baño? Aquí Pero todo está abierto Ya tenemos todo abierto, de hecho Eso es muy cierto No, pero el del baño de arriba de la habitación Ahí está ¿El de arriba? ¿Qué garaje? Sí, bueno pues Nademos en este charco de agua Ahí está Dale, lo logramos ¿Dónde estamos? Morita, yo estoy en la sala, morita, flotando ¡No! Ale, pero tengo un gran problema, Ale ¿Qué problema tienes tú, Morita? Que no puedo ir a la sala, espérate ¡Morita! Ale, no puedo No puedo, te lo juro que no puedo No me deja ir Ay, Dios mío, no se puede hacer tan insurmura en esta vida Ahora sí Morita, ¿listo? Ya Cierra la puerta de allá, cierra la puerta de allá No, 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 no Ven, ven, Timu Ale, toma esto Dios, te estoy yendo, te estoy yendo ¡Aquí soy yo! Agárralo, Ale, agárralo ¿Qué soy yo? Es que soy ¡Ah, ese es tú! Ale, agárralo No sé, agárralo Acá hay un agárralo ¿Pero de cuál flotador? Agárralo, tú, Timu ¡Ay, mi vida, por ti! Me convirtió, me convirtió ¿Cómo que le volví a ver, Timu? Timu, nada, nada Nada, nada Por eso el flotador, Timu ¡No, no! ¡Agarren el flotador! ¡Pero agarren el flotador, Timu! ¿Qué se hace? Ale, tú súbete en esta mesa Esta mesa flota Mira, súbete, súbete Voy, voy ¡No, mi flotador! ¡Timo! No, esa mesa, no Acá, acá, esta mesa, ven Esta, esta mesa ¿Cuál mesa? Si yo no veo nada flotando Morita, morita ¿Cómo lo ves? Aquí hay una mesa Aquí hay una mesa Mira, sí, ahí hay una Pero esta mesa no está flotando Acá, mira, acá Dios Oye Oye, oye Oye ¿Qué es eso? Oye ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Aquí hay muchas Aquí hay muchas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí se ha hecho colpa Vuelve Chicos, lo hicimos Los bebés flotaron En Cuceradis ¡Sí!